Para todo lo que deja acá se viene... ¡Uuuh! Cracks, bienvenidos al partido de Guatemala contra Nicaragua Vamos a reaccionar en directo Partido amistoso, no es de fecha FIFA Aquí Amarini y a Toro está probando a los jugadores Porque ojo, ojito, ya en un mes mucha... No, que en un mes, no Ya en menos de 30 días ya va a ser de los primeros partidos de la eliminatoria Para el Mundial Entonces ya hay que definir un once Ya hay que definirlo Robles está en la banda izquierda Y Llanes por la derecha ¡Ojo! 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 ¡Ahhh! ¡La nombre la tenía enfrente! ¡Ay, Santi! Se puso nervioso mi patojo Se puso nervioso mi nene Aunque creo que andaba en fuera de juego ¡Ahhh! ¡La gran! Es que yo creo que él no es zurdo ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ahhh! ¡Ay, flaco! Bueno, 30 minutos de juego mucha y no he visto nada interesante en la selección Un par de llegadas de LOM Centro del Pelón Robles Oscar Santis que ahí tuvo una de frente y la voló Yo creo que él no es zurdo Pero mucha para el ser Nicaragua O sea, yo sí siento que No sé Guatemala tiene que dar más Para que venga otra vez a Nicaragua a empatarnos Si ya empatamos a cero en su casa El año pasado No puede venir a empatarnos Acá en nuestro Nuestra tierra, pues Vamos a muchach Profundidad, hombre Puc, chicas Pégale Sarabia Pégale Sarabia Pégale Sarabia No, hombre Es que ¿Qué onda, Rudy? ¿Qué onda? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Muchach Santis Ay, nene Dale, nene Dale, nene Bien Ahí está Ahí está Muchach Santis ¿Por qué le pegó tan feo, muchach? Bien, se la pudo haber dado a LOM Se la pudo haber dado a LOM Y no se la dio Bueno, amigos Terminó el primer tiempo Guatemala cero Nicaragua cero Partido pobre Para mí De la selección nacional De la bicolor Partido donde han tenido llegadas Han tenido el balón Pero No concretan, muchach Y el fútbol es de concretar Y la verdad es que Santis ha tenido dos Las dos las ha volado Pero hasta ahí Y la verdad es que La selección Bien podría estar ganando Dos a cero Como mínimo Ante Nicaragua Pero no lo está Haciendo Ahí se define El pase al mundial Ahí está Sarabia ¡Hola! ¡No! Ya casi Te iba a gritar El gol Te iba a gritar El gol Te lo iba a gritar Es que son esas cosas Que yo quiero Muchach Son esas cosas ¡Hala! No puede ser ¡Qué golazo Iba a ser! ¡Qué golazo Iba a ser! ¡No hombre! Es que ¿Cómo la Prende Muchach ¿Cómo le mete el ¡Aaah! ¡Hala! No puede ser Así de cerca Así de cerca Ahí está Ahí se va a ver mejor ¡Hala! Qué bonita Iba a ser Bueno Y entonces Métale Movi Métale Movi Métale Movi Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Bien Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va ¡Oh! ¡Viva el de papá! Santos No está para selección Que me disculpe Mi nene Que me disculpe El nene Santos Pero Ya van tres Donde él Le pegó mal Otra la voló Y ahorita No la No la No la recepciona bien O sea Por gusto Fue la carrera De Moisés Muchach Por gusto Se mató En la banda izquierda Para que Santos No la aprovechara Que Nicaragua Nos esté dominando Así Qué vergüenza Muchach Qué vergüenza Pero ¿Qué es esto? Pero ¿Qué es esto? ¿No les da vergüenza Que Nicaragua Le pega el arco? ¿No les da vergüenza Que Nicaragua Casi nos mete gol? Es que no pueden Meter gol No pueden No pueden Meter gol Otra vez Otro Tuvo De Nicaragua Es que nos están poniendo En vergüenza Muchach Nos están poniendo En vergüenza Ya es la segunda Más clara Que ha tenido Nicaragua En el segundo tiempo En menos de cinco minutos Y Guatemala No ha hecho Ningún rasguño Solo el tiro De Rodríguez Arabia Ese es el primer Tuvo Primer travesaño Muchach No hombre No hombre Vamos No hombre No Qué vergüenza Yo no sé Qué Pex O sea Yo sí me voy a huevar Si Yo no sé Cómo voy a reaccionar Si Nicaragua Mete gol Y otro Travesaño O sea En el tercer tiro Nos van a meter gol ¿O qué? Va váyase 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 Haga averías Haga las cosas Ahí está Eso es Eso es La madre Eso era Muchach Eso era Desborde Se mete Le pega de cualquier lado Son esas cosas Muchach Ya basta Centro Ya basta De Meterse al arco No hay que pegarle Hay que pegarle Eso es Uy Cuidado 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 Ahí Muy bien La resolvió Moscoso Porque iba Peligrosa Esa jugada Esa no iba Muy Es que esos tiros Muchachos Son bien Son bien Peligrosos Muchachos Va 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 Aproveche pues Aproveche pues No No Robi Por qué no te tiras Robi Pero que la tocó El guardamita Es que por qué La recupera Nicaragua Tan rápido Pinto Que haces Pinto Que haces Pinto Pinto Que haces Pinto Pinto Que hizo Ahí Sacala Ahí Hombre Ala No Muchachos Me va a dar Un paro Cardiaco Me va a dar Algo De veras Me va a dar Algo No puede ser No puede ser Esas cosas Va Dele pues Hágale Ahí está Hacela Hacela Pero mi abuela Le pega más duro Que vos Mi abuela Le pega más duro Que vos Rizmeyer Pégale con huevos No Hombre Es que Nicaragua Está jugando bien ¿Por qué hacen eso? No Otra vez Moscoso No puede ser Muchachos Nicaragua Cuatro llegadas Directas A gol Y Guatemala Solo Dos Solo dos ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Lo único bueno Que sacó este partido Es que Moscoso Es Buen Buen arquero Competencia Inmensa Para Hagen Para Jerez O sea Y no es Legionario Ojo No es legionario Moscoso Que grande Gerber Me saludó Gracias Gerber Gracias Mi Gerber Te quiero mi hermano Gracias a mí Por el saludo Para mí Es mi narrador Gerber Es mi narrador Sí Cómo no Gracias Gerber Buena onda Por el saludito La última Y nos vamos Señores Última Y nos vamos ¡Gol! ¡Qué golazo Ritzmeier! ¡Qué golazo Ritzmeier! ¡Bien Ritzmeier! ¡Bien Papá! ¡Al último Segundo Señores ¡Solo! ¡Solo! ¡Sin ninguna Marca! ¡Qué bien La cabeció Mucha! ¡Qué bien La cabeció ¡A la madre! ¡A la madre! ¿Quién La centró? Ceballos ¿Fue Ceballos o Sarabia? Yo creo que Fue Ceballos Mucha ¡Qué golazo! ¿Qué? ¿Cómo ¿Cómo La prende Ceballos Esa Compa? Es que Miren Esa Compa ¿Y cómo Llega Ritzmeier? ¡Uh! ¡Ah! Pero fue Guasa El cabezazo ¿No? Todavía Así como Que Incómodo Llegó A cabecear ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Y sin Ninguna Marca Nicaragua Se descuidó Como no Ten Ni idea Madre De mi Vida Madre De mi Vida ¡Qué grande Ritzmeier! ¡Grande Papá Por Salvador Grande ¡Suuu! ¡Suuu! ¡Bien guate! ¡Bien mucha! ¡Bien! 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 Bueno cracks Ganó Guatemala Al último minuto Como cualquier chapín Como cualquier guatemalteco Que No estudia Durante todo el trimestre Durante todo el semestre Se la pela en clases Lo hace todo mal No le funciona nada Pero llega al último minuto El parcial El examen final Lo gana raspado Lo gana ahí Todavía Rasgando eso Pero lo gana Lo gana Así Así fue la selección hoy Donde La verdad es que se vio mal Más que todo en el segundo tiempo Donde Nicaragua No hizo nada O sea Donde Nicaragua Hizo todo En el sentido que En el primer tiempo Nicaragua no hizo nada Guatemala En el primer tiempo No hizo nada Tampoco En el segundo tiempo Nicaragua Cuatro tíderos Directo Moscoso la taja Se convierte de figura Del partido Y si no fuera por Moscoso Habríamos recibido Una goleada De parte de Nicaragua Pero Viene el centro El centro glorioso De Marín Ceballos Cabezazo De Nicolás Rittmeyer Muy bien La verdad es que Lo hizo perfecto El cabezazo De Nicolás Rittmeyer Y Guatemala ganó Pero no quita el hecho Que Guatemala Si juega así amigos Contra Curazao No sé muchachos Yo estoy preocupado Estoy ahuevado Por más de que hayan ganado Es como No sé Por más que hayan ganado No significa que Estoy emocionado O sea Yo estoy ahuevado De que si así jugamos Contra Nicaragua Como si nos va a venir Curazao en el último partido No hombre muchachos No No pero bueno Amigos Esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado La reacción de hoy Ya saben que Se pueden suscribir A mi canal de Youtube Darle like Comentar en el video Activar las notificaciones Dándole click a la campanita Y nos miramos La próxima semana amigos Así que Adiós futuro De TdWatt Ahí está Chao